Ska! Oh My God A mi que leca, 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 a a verlo baby quiero hacértelo otra vez ni siquiera se imagina como yo te tengo como yo te tengo en el esquina yeah baila como una bailarina bella ella es bien latina ella es bien latina yeah báilame bien bien slow mami bien bien slow báilame lento mamá slow báilame Mi que lec, mi que lec Mi que lec 'tu Bounce mommy make it Que me llickin' call me poppy, we get nasty in the party Let me surf in your tsunami, huh See a sweetie, buy this bitch in a bikini Eat that pussy like panini, make it spray like her graffiti, huh Licky, leaky, now we're pussy, sticky, sticky We get down to nitty-gritty, bustin' up Like my blicky does Nasty arse nigger and you wouldn't believe it Last night, I was pourin' Henny over her cleavage Ride the dick like a wave, probably makin' me seasick All the arse baby got water you eatin', hmm Miekeleke, 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 miekeleke A mi que leca, 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 a ¡Suscríbete!